Bueno gente de Ritmo Deportivo, directamente desde Colombia, el señor Gustavo Yacamán Aristizaba, la promesa de las pistas de este país y de Colombia. Háblanos, ¿qué se siente de estar representando a todos los latinos y todos estos logros que has tenido? Bueno, yo empecé desde muy joven, tenía 8 años cuando mi papá me montó en mi primer go-kart. Lo hacía muy bien, empecé a ganar carreras desde que era pequeño y bueno, empecé a correr profesionalmente, concentrado con los go-karts, centrado, sabía que ya esto iba a ser mi profesión. Corrí en Brasil, corrí en Europa, vine a Estados Unidos, corrí Indy Lights, hice un par de pruebas con Indy Car y ahora estoy en Grand Am, la categoría más importante de duración de toda América. A la hora de describirte como piloto, ¿eres más conservador, agresivo? Bueno, yo creo que si han visto las carreras de Grand Am este año, desde luego saben que soy bastante agresivo. Yo creo que al principio estaba un poco pasado de agresivo, me pusieron bajo observación después de tener un par de toques con memos rojas. Pero bueno, ya salí en la observación y ahora ya no tengo handcuffs. ¿Cómo te preparas físicamente en cuanto a entrenamiento? ¿Qué incorporas en tus ejercicios? Yo hago mountain bike, hago triatlones, hago stand-up, paro, me gusta nadar, me gusta correr. O sea, todos los deportes de acción que pueda hacer aquí en Miami los practico, los hago. Bueno, ¿podemos pasar un ratito contigo entrenando y haciendo las cosas que te gustan a ti? Sí, vamos, acompáñame, vamos a Virginia aquí y vamos a montar un poquito en bici.